Y ahora a tus hijos, ¿tú les dijiste, oye, vete por este lado, por este, o ellos escogieron qué cantar y qué hacer y todo? Hasta el momento ha sido un trabajo, digamos, más de su mamá y mío en la selección de ayer y más mío que de nadie. O sea, de qué canciones van a cantar, en qué estilo van a cantar, etc. Lo de Ángela, pues todo, hasta ahorita todo. De Leonardo ya sacó un disco producido por él, el más nuevo, y lo dio con mucho orgullo. Porque ya empezó a ser autosuficiente, ¿no? Sí. Aunque también hay artistas que nunca se producen y no tienen ni nada de malo, o sea, además con que hagan su rollo. Pero en este caso, pues yo soy productor, director, arreglista, compositor, y ellos lo han visto desde chavitos y también lo quieren hacer. Claro. Qué padre. Oye, pero sí, o sea, de Ángela sí te dedicas a su carrera y a qué graba y todo. Sí, pues de los dos, pero digo, nada más ahorita Leonardo sacó un disco. Ya, bueno, ya Leonardo. Y a él le gusta más como esa parte también de producción musical, o sea, ¿sí le gusta estar enfrente o le gusta más atrás? No, a él le gusta estar enfrente. De hecho, no le gusta producir. Ahora que hizo este disco de John Sebastian que produjo. Dijo, papá, yo no sé cómo le haces, el siguiente me lo puedes volver a hacer, por favor, o me pones a otro productor. Ah, ok. Y dije, sí, no, definitivamente. Lo que pasa es que Leonardo fue muy opacado por su hermana al principio. Entonces, todo mundo tiene una idea de Leonardo que ni siquiera es en experiencia propia. Es, le platicaron, ay, oíste la hija de Pepe Pilar, qué chido canta. Sí, le dijo igual y no tanto. Y ya te la creíste. Y no lo conocen a Leonardo. No digo tú, digo mucha gente, ¿no? Sí, en general. No lo conocen. O sea, realmente Leonardo, yo creo que es el más artista de la familia, es el cuate que mejor toca, que más canciones hace. Y nada más, no cantaba padre cuando estaba chavito. Ahorita canta increíble. Entonces, es cuestión de que se le dé tiempo. Sí, claro. Y se vaya acomodando. Y tendrá su lugar, porque también no son carreras. Ángela llegará donde tiene que llegar y él llegará donde tiene que llegar. Y yo también. Esto no se acaba hasta que se acabó. Y sí, es que Ángela desde chiquita, que nada más abría la voz y ya salía la voz solita. Pues que estaba muy chiquilla. Sí, pero cantaba bien bonito desde chiquilla. Pero cuántas chiquillas hay que canta bonito. Lo que pasa es que ella tenía un ángel aparte. O sea, se sentía muy cómoda. Sí. En todos lados. Entonces, eso como que caía bien. Y tiene un don ahí. Y eso también es bueno, ¿no? Que al final la gente pensaría que tú no apoyas o que apoyas más a uno que a otro, pero que en realidad tú les estás dando su tiempo a cada uno de hacerlo cuando ellos se sientan cómodos y de que tengan su momento cada uno, ¿no? Pues algo hay de eso. Haz de cuenta que más o menos lo que dijiste, pero en muchos aspectos hay diferencias. Por ejemplo, en cuanto a la gente, yo no puedo detener lo que la gente piense. Y si voy a estar pensando o trabajando en base a lo que la gente piensa. No, nunca acabamos. No. ¿A qué se trata? Entonces, pues la gente piensa en lo que quiera pensar. Aquí lo que hay es un profesionalismo que va por encima de todo y una escuela que me enseñó mi padre de respeto hacia el oficio que yo les he pasado a ellos. Entonces, no es como que, ándale, mira, mijito, tú puedes, tú puedes echarlo. Bueno, si no tuviera con qué, yo ni me le acerco. De verdad, o sea, si él le quiere seguir, pues adelante. Pero yo no voy a ser, participe ni cómplice ni verdugo de un cuate que no se da cuenta que no puede. Exacto. Así de sencillo. Entonces, prefiero que, ¿quiero hacer esto? Perfecto, mijito. Oye, que voy a, ándale, mijito, es tu vida. Tú sabrás qué onda. O sea, pero si veo que sí realmente tienen con qué y me preguntan y me piden, pues claro que lo voy a ayudar. Claro, ayudarlos, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero ha de ser difícil que tu papá de alguna manera sea tu maestro, ¿no? Como que ha de estar complicado de cuando a lo mejor en los regañas que se lo tomen como muy personal o no sé cómo ha sido. Pero fíjate, a mí Ángela, a mí Ángela me dijo, cuando le preguntamos eso, que cómo se sentía, dice, yo no me siento cómoda con nadie más que con mi papá. También. Qué linda. Sí. Sí es difícil, pero también depende qué relación tengas. Exacto. O sea, si tú tienes una relación donde no te llevas con tu papá, pues va a ser lo más horrible trabajar con tu papá. Sí, y escuchar el sermón. No, o sea, otra vez lo mismo. O con mi papá escuchar las mecedades y las tarugadas de un escuincle, la verdad. Entonces, es lo mismo. Si te llevas bien, entonces ya no son sermones, son lecciones. Ajá. Si te llevas bien, entonces ya no son tarugadas de un escuincle, es un aprendizaje. Y a lo que nunca de plano le vas a entrar es a los corridos tumbados. No lo sé. O ahora que ves que realmente es algo que el público está pidiendo y que están teniendo mucho éxito estos artistas como Peso Pluma, Natana Elcano, a lo mejor. Ahora, ¿nos vestimos igual o qué onda? Sí. No, pero. Es la misma camisa. Te parece. Estamos vestidos igual. Venimos, este, combinados. Nomás que tú te ves guapa y yo, ¿no? Ay, muchas gracias. Los corridos tumbados creo que están evolucionando más rápido que cualquier otra música que haya yo escuchado en toda mi carrera. O sea, no había visto en ningún género que de un mes para otro sonara diferente. O sea, la evolución es inminente y rapidísima. Y de hecho, estoy empezando a oír corridos tumbados con conciencia. Ay, güey. Pues si se trataba nomás de pura rebeldía. De violencia. Y de violencia. No, ya están hablando de... De otras cosas. De amor. De otras cosas. Están hablando de amor. Historia. De conciencia un poquito más profunda. La música empieza a tener ya más movimiento. Ya no nomás es un solo tono. Empiezan ya a hacer énfasis en donde van las acentuaciones correctamente. ¡Guau! O sea. Está buenísimo. Yo creo que si fuera la canción correcta. Podría pegar. Más todavía. Pues ahí está lo que dijo Pepe Aguilar. Ay, yo sí lo disfruté mucho aquí en la cabina.